Indervalle y toda su junta directiva rindieron un merecido homenaje y reconocimiento a Tatiana Rentería, luchadora vallecaucana, ganadora de la medalla de oro para Colombia en los primeros Juegos Mundiales de Playa Qatar 2019, en la modalidad de lucha de playa. Estuvo bien la competencia, estuvo bien, los pesos, las contrincantes, unas fuertes, otras ahí, pues, como se dice, otras débiles, pero estuvo bien. La preciada es la única ganada por nuestro país en estos Juegos, razón por la cual es una medalla histórica obtenida por una deportista Valle Oro Puro. El hecho de que tengamos hoy una deportista acá, que siguen dándonos triunfos, hemos podido crecer, sin lugar a dudas, tal es el caso de la lucha del Valle. Por ejemplo, cuando llegamos teníamos una cobertura de cinco municipios, hoy tenemos cobertura en 13 municipios. Tatiana Rentería disputó cinco encuentros, de los cuales perdió uno y ganó cuatro, derrotando en la final a Arina Berezna de Ucrania en un combate muy parejo por un resultado final de 3 a 2.